Hola que tal, soy Roberto Baca, estoy haciendo este video porque acabo de ver una película que se llama la batalla de Inglaterra que trata precisamente sobre la batalla de Inglaterra que ocurrió en 1940 y en la que los alemanes trataron de primero derrotar a la real fuerza aérea del Reino Unido para dejarle el paso al ejército y poder invadir Inglaterra y que estuvieron así de cerquita de ganar los alemanes en esa ocasión y hay una parte que me llamó mucho la atención, me puso a pensar que es cuando el ministro le llama al mariscal del aire Downing para preguntarle oye estamos teniendo un problema con la prensa en los Estados Unidos porque los alemanes dicen que nuestros números están muy exagerados y se queda con una cara al Downing de ¿pero qué tontería me estás preguntando? y él le dice simplemente, muy contundente, muy simple pero muy contundente le dice, si nosotros estamos en lo correcto se van a dar por vencidos si ellos están en lo correcto los vas a tener aquí dentro de una semana y me llamó mucho la atención porque cuando nosotros tenemos una estrategia en medios sociales o en internet en general muchas veces le ponemos mucha atención a números que no necesariamente significan algo a números que no necesariamente nos ayudan como puede ser el número de seguidores el número de personas que visitan la página el número de comentarios que se dejan en el blog y cosas así en el caso de Downing, él lo tenía bien claro o ganamos o perdemos y estaba él en una posición de tenerlo claro o ganas o pierdes y a veces no es tan fácil cuando tenemos un grupo de comunicaciones o una empresa pero sí es de vital importancia saber qué es lo que es el éxito y qué es lo que es el fracaso es decir, cómo vamos a saber que estamos teniendo éxito o cómo vamos a saber que está ocurriendo lo contrario y esto debe ser algo concreto que queremos que pase que puede ser un incremento en ventas puede ser un incremento en gente involucrada con nosotros puede ser una cierta respuesta a un cambio en una política es decir, pero algo que tiene que ser bien concreto que tiene que pasar de manera real y de manera medible para saber que nuestra estrategia está teniendo éxito o no un caso de la vida real un caso real la gente para la que trabajo uno de nuestros proyectos para este periodo no sabemos cuándo lo logremos pero uno de nuestros proyectos consiste en que se adopte el voto aquí en Canadá a nivel local para la gente que es recién emigrada en vez de esperar a que obtenga su ciudadanía y que ellos puedan votar sobre cosas como por ejemplo la recolección de basura o los programas escolares y esas cosas que los afectan directamente y para esto hemos hecho una cierta serie de acciones que estamos llevando a cabo entre estos webinarios que les llaman que son como seminarios a través de internet y algo que nos pasó es que en uno de ellos en el que tuvimos expertos invitados y estuvimos hablando sobre el asunto un poco viendo las razones por las que debería adoptarse este sistema al final tuvimos o bueno un día después o algo así y sin nosotros saberlo entre la audiencia había miembros del ministerio encargado de estas cosas y recibimos una contestación de alguien de ahí que nos dice por primera vez tengo claro bien claro de lo que se trata de este asunto y para nosotros esa es una medida de éxito cambiar la percepción de la gente que está en el ministerio acerca del asunto de las votaciones locales sin meternos en histerismos y cosas muy apasionadas que se da muy bien para estos casos y eso para nosotros es la medida del éxito cómo estamos cambiando la percepción y las actitudes de la gente en el gobierno hacia este asunto y obviamente la medida final va a ser que se permita a tener el voto local para recién inmigrados es un caso que tenemos también muy claro y es algo que todos debemos tener bien claro en las cosas que hagamos sobre todo cuando se trata de medios sociales y estas porque nos podemos perder entre tanta información me acaba de llegar un tweet de Cybergoose que dice que se lo atribuye a Edward Hallwell y dice nunca antes había tenido nuestro cerebro que procesar tanta información como ahora y eso es muy cierto y por cierto se parece mucho a la frase de Churchill de la batalla de Inglaterra nunca tantos habían debido tanto a tan pocos y es muy cierto nunca antes habíamos tenido tanta información tan al alcance de la mano tan fácil de ver tan fácil de tener este océano de información que es muy fácil ahogarse en esos números si no tenemos un contexto real una situación real que queremos lograr si tenemos esta situación real si podemos contextualizar estos números se nos hará mucho más fácil saber en qué números fijarnos y qué hacer para llegar a nuestro objetivo y qué nos quieren decir estos números